A ver, así que andábamos aquí y que íbamos a encontrar algo que estaba por debajo de... Sí, pero recuerda que había que ir a las minas. Si le das al L1 me señala que hay que ir a la mina antigua. Ponte la señal de transmisión y mina antigua. Vale. Efecto. Creo que estoy grabando, pero por si acaso. Como ya hemos inspeccionado la zona, ni voy a apuntar ya a ningún sitio. Creo que está detrás de esto. Sí. Sí, sí. Justo he visto que por ahí no se podía ir. Bueno, lo que te dije. Ahí ya te digo. Estaba esa oferta del Game Pass. Y es lo que digo. Si estaba la del mes a un euro, puedes jugar a todos los juegos que te pongan en el Game Pass. Pues si no sabías lo que era. Y te daban dos meses cada vez, además. Está bien. Está bien saberlo. Sobre todo en estos momentos de confinamiento van a estar bien. Sí, lo digo porque encima, en cuanto salga de Medium, el primer día lo pone también en el Game Pass. Es que falta un mapa, ¿eh? Para verlo mejor. Le voy a echar mucho de menos. Sí, un mapita no vendría mal. ¿Por qué? Por aquí vamos al primer mapa. A mí esto me indica que está detrás de la montaña, ¿eh? Igual era por ahí, ¿eh? Pues me equivoco. Igual era por ahí, porque como tiene que ser una entrada a una mina, tiene que estar pegada a la pared. Y no, sí. Ahí, por ejemplo, no sé si creo que tienen juegos, algún juego cooperativo, por ejemplo. Y como tiene muchos juegos, me acordé y dije, se lo comen todavía. Sí, la cosa es hacer lo del Game Pass cuando hayamos acabado este o antes, o como dices. Sí, no. Es echar un ojo y... Bueno, también echar un ojo de qué ojos tiene, ¿no? No es el que sea... Estaba pensando, ¿no será subir por ese... por ese puente, ¿no? Pues es posible. Tiene pinta. Pues hay que subir por aquí. O encontrar una manera de subir. Por aquí, para la izquierda, para la izquierda. Sí, porque por aquí no hemos ido, ¿no? Todavía. O sea, no me suena este puentecito. A mí tampoco. Aunque sea ya un tiempillo que no hemos jugado eso. Bueno, hay que admitir que esta igual es la zona más grande, ¿eh? Dudo mucho que cuando pasemos esta... La mina está en el bosque, por allí. Vamos a buscar explosivos. Dudo mucho que después de pasar esta zona haya una zona tan grande. A no ser que el capítulo 3 también sea así, ¿eh? Bueno, a ver, ahora veremos. Ya tengo ganas del Resident Evil. A la ley de vampira, ¿no? Como todo el mundo. Esa mujer... Bueno. Esa mujer con un evento ha hecho lo que Nemesis y el Tyrant lo hacían con un videojuego. Ganar ventas. No, exagerando. A ver qué tal el juego. El Emedium también le quiero probar. Bajamos. Ya a ver si tengo suerte. Y me lo ceden. Aunque no creo que lo pueda tirar, pero bueno. Requiere... 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 Requiere mucha... El de Emedium. Requiere mucha gráfica. Sí. Creo que una 1060 requiere. Mínimo. Bueno, máximo o mínimo. No sé, creo que mínimo. Veamos. Una antigua mina Nethercat. Metales raros y trabajo industrial. La PGO nacionalizó la empresa justo antes del DIAE. ¿Está inactiva desde la guerra? Inactiva por Marte de la CGO. No sé más. Vale, gracias. Tú mira, que eso te lo ganan de ahí. No sé si quieres tú cogerla o... Yo tengo la metralleta. Vale. Que la guardamos ayer. Iba a decir, me parece que escucho tu tele. Ahora, cuando habla el normal. Un poquito, ¿eh? No, no mucho, nada más. Lo escucho. Voy a bajar un poco el sonido. Así que no eres un experto en todo. Eh, me gusta saber cosas. ¿Qué pasa? Vale, por aquí nada. No me ha parecido ver nada brillante. Pues sí, no, tira. Tira bastante, ¿eh? Para aparecer un... Pero bueno. Si a mí me apetece un juego así de miedo que sea interesante. Es que hace tiempo que no veo juego a uno. Leimer no me ha gustado. Al principio está un poco mejor, ¿verdad? O sea... Sí. ¿Hay algo por ahí? No, ¿no? Sí, una mejora. Ah, perfecto. Yo creo que hay que bajar por aquí. Voy bajando. Sí, me pasó lo mismo. Al principio estaba un poco bien, pero luego... No sé. Me decaí un poco. Me gustaron más las... Me gustaron más las secciones con el negro. ¡Mierda! ¡Mierda! Eh, cuidado con el hielo. Vale, el hielo todavía se puede tirar. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Ah, vale. Tú también has muerto. ¿Pero cómo has muerto? Eh, ha explotado una granada. Ah, que había una granada. Vale. Sí, no. Es de los que lanzan el pulso ese y explota... Ah, vale. Vale. Es que yo decía, qué raro. Se me ha roto el suelo. Y hemos muerto. ¡Eh! ¿Esto promete? Sí, eso es lo que nos ha matado. ¡Lo retiro! ¡El enjambre! ¡Aniquiladlos! ¡Cuidado con el hielo! ¡No! Joder. Te pillo. Sí, me tengo que meter detrás de una columna y ya te acertes ahí. Espera, déjame bajar a mí primero. Y ahí se enfoca en mí. Voy a coger estas balas. ¡Qué duro! ¡No mordas nada! ¡El enjambre! ¡Liquidando! ¡Liquidando con el hielo! No sé dónde está el que tiene... Vale, lo veo, lo veo. ¡Hijo de puta! ¡Oh, es la primera vez que me desintegra! Ya ves cómo es, ¿no? La primera vez que me desintegra. Soy todo un Spartan eso. Sí, sí. Tendrías que decir novato. Perfecto. Sí, primera vez. ¿Qué te ha parecido eso? Perfecto. Así me he matado a uno sigilosamente. ¡Vivo derribado! Vale. Estoy viendo al que tiene... Pero me tengo que acercar. Está bueno. Vaya. Sí. Espera, ¿y si pones el camuflaje... Al bajar? Sí, al bajar. Porque creo que pierden la vista. Sí. Coge las balas. ¿Tienes balas? Si no, coge las tú, ¿eh? Aquí. Ahí. Yo tengo, yo tengo. Ah, aquí. No, no, tengo. Sí. Sí. ¡Hostia! ¡Ay, cabrón! Me has tirado la... Me has tirado la... Es la arma grande que me la has tirado cuando me has empujado. Tiro para adelante. ¡Mierda! ¡HOLO! ¿Pero qué lo he puesto? ¿En difícil? ¿O qué ha pasado? Igual lo he puesto en difícil. No, no creo. No, no. No, lo había estado normal. Bueno, pues... Estoy muriendo demasiado rápido, ¿eh? Sí, estás muriendo rápido, sí. ¡Ay, mierda! ¡Cuidado con el hielo! Que se fijen en mí. Perfecto, has llegado, ¿no? Sí, he llegado. Vale, cúbrete. ¡Ay! ¡Cago en todo! Esa me ha gustado. Me disparan un tiro en la cabeza. ¡Ay! ¿Qué le ha pasado? Que ha quedado congelado. El efecto nuevo del estilo que le puse. Vale, aléjate que hay otros dos por ahí, ¿eh? Tienes el arma suya ahí en el suelo. Vaya, con el arma física esta me tapa, me tapa la puntería. No tengo armas. Voy a coger esta. ¡Ay, mierda! ¡Muy bien, se acabó! ¡Qué lacito! ¡Está claro que no nos quieren en la mina! ¡Sí! ¡Vale! ¡Pero hay que subir! ¡Pusemos el acento! Solo tiene dos. Espera, no te lo metas. ¡Vaya! No, iba a ver si eso me daba balas, pero te las he cogido. Ah. Vale, tengo seis balas de esto. ¿Quieres el martillo? Toma, te dejo esto a ti. El bajonazo. Porque yo tengo el arma esta, la que dispara. Ajá. Y tú tienes aquí el martillo, si quieres. Me quedo con esto. Ah, no, me prefiero esto, la que tengo yo ahora. Tiene dos balas esto, perfecto. Ha tenido buena posición aquí los enemigos, ¿eh? Bastante buena. Ah, está bien, sí. Pero bueno, de hecho, solo era uno el que nos hacía. Sí, nada más. Cuanto lo hemos eliminado, ha sido fácil. Ah, por aquí. Guay. Cuidado, aparta, aparta. A ver, decirle, por si acaso. Mierda, detrás. ¡Oh, oh! ¡Kate! ¡Al otro lado del río! Te pones nervioso, ¿eh? Hay que retenarla. Qué bien. Cuidado con el que lleva la bomba. Ese es el que te mata un golpe a ti. Más fácil que otra cosa. Va uno por ahí, ¿eh? Ahí está, de momento, es para fácil. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Uno volando! ¡Hay un gestión! ¡Y tiene un bastión! ¡Bien! Hay que instaurar al suelo, ¿eh? Sí, no, no. Ya está. Bien. Uno con granada, uno con granada. ¡Aléjate, aléjate de aquí, aléjate de aquí! ¿Detrás? No he podido protegerte, demasiados bichos. No, no te preocupes. ¿Tú cómo estás escuchándome? Que ya... Yo estoy bien, yo estoy bien. Bien. Sí, el problema es que tú me escuches mal por el pitido ese que pueda aparecer delano. ¡Del hielo al agua! Otro pero... ¡Ah, eso! ¡Uno al agua! ¡Mierda! ¡Defendo! ¡Mierda! ¡Hay un gestión! ¡Y tiene un bastión! ¡Defendo! ¡Defendo al agua! ¡Venga! Voy a ver si puedo destruir el bastión este. Sí, sí, no. Es que me ha pillado por detrás y... Se ha suicidado con el bastión. No, no. No quieren que entremos en esa mina. ¿Está bien? El escopetero. Ah, el escopetero. El escopetero, joder. Wow, desde aquí. Hay que hacerlo desde el tirón, eh? Ok, al otro lado del río. Los veo, hay que retenerlos. Un enemigo menos. Mierda, hay un estión. Y tiene un bastión. Ahí va una descarga. No puede ser. Mierda. Mierda. ¿Bastión? Sí, sí. Es que se me había encasquillado el arma. Hostia, el bastión cuando se acerca se suicida contigo, eh? No, le he electrocutado. Ah, vale. Estaba haciendo un gesto de explotar algo. Yo creo que era porque le estaba electrocutando con la granada. Mierda. Mierda. Ha subido uno con el bastión. Mierda. Está bueno. Qué. Vaya. Vaya. Tengo que cambiar de arma. Hay uno que se ha quedado allá al fondo Dime que no te ha dado Pues Pensaba que iba a explotar y no, no ha explotado Bueno, vamos a por ello Sí, sí, qué problema ¡Oh, oh! ¡Gate! ¡Al otro lado del río! ¡Los B! ¡Hay que retenerlo! ¡Jack! ¡Una trampa eléctrica! ¡He fallado! ¡Joder, mierda! ¡Casquillé! ¡Jack, busca! ¡Uno al agua! ¡Mierda! ¡Hay un espion! ¡Y tiene un bastion! ¡No! ¡De hielo al agua! ¡Mucho frío! ¡Llena por mí, tú, tonto! ¡Va por ti, va por ti! ¡No parece que encima hay que haga tampoco mucha... ¡Mucha qué! ¡Joder! ¡No quieren que entremos en esa mina! ¡Hay mucha explosión! ¡Pero esa explosión! ¡Hija de mí, mamá! ¡Uno al agua! ¡Vale, se ve conmigo! ¡Uno al agua! ¡Uno más! ¡Vale! ¡Despejado! ¡Y el ascensor debería estar listado! ¡Qué fácil! ¿Ha sido verdad? ¡A la primera! ¡Que sí! ¡Ha sido la primera! ¡La edición nunca miente! ¡No! ¡Nunca miente, no! ¡Un poquito de balas! Aquí seguramente tendrá que haber un coleccionable. En algún lado. Después de este barullo... Esto no. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Lena! ¡Norsco! ¡Seguro que venían de aquí! ¡Tal vez tengas razón! ¡Pero eso significa! ¡Eso significa que tenemos una pelea! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Vale, aquí hay un arma... Y un objeto. ¡Bien! ¡Ya llevamos 47! ¡Ey, ¿de dónde vas? ¡Hay que comprobar la mina! ¡A ver! Y luego a Edu me llamaba a mí el Prisas, ¿no? Pues este personaje que con la conversación que ha hecho, vamos. No hay nada, ¿no? Nada. ¡Qué raro! Pues casi seguro que tenemos que ir por ahí. Si le das al L1, te sale que... Y la gente dirá... ¿Cómo que al L1? Si me contaban Lena y Norsco, es cierto. Este lugar fue arrasado. Mucho cuidado. L-T. R-T. R-T. ¡Ya! ¡Un pulso! Por ahí no hay salida. ¿Qué? Algo se hañado, ¿eh? Vaya. Ya me imagino. Estás teniendo una visión, ¿no? Efectivamente. Katie, libérame. Y esta es reina. Bueno. Es que en cuanto he... Parece que hubo una gran pelea. Pero no hay cuerpos. Bien. En cuanto he ido un poco despacio, me he dado la vuelta y te he visto así. Y luego me pareció escuchar un sonido raro desde tu tele y he dicho... Uy, algo le está pasando ahí. Sí, efectivamente. Ahí hay una cosa que está señalando detrás de esta puerta. Si no tienes balas, tienes ahí atrás, ¿eh? Sí. Vamos, acabemos con esto. Ah, sí, a tope. Perfecto. Vale, voy a mirar. No sé qué tenemos para mejorar al bicho este. Espera, espera. No mejores todavía. Aquí hay una caja de mejoras. Después de esto. ¿Qué? Coleccionable. Bueno. Ahora mejora todo lo que quieras. Aunque... No sé quién miré yo. Que había algo que era bueno mejorar. Sí, lo que dijimos de mejorar las habilidades básicas para que... Sí, lo que era la base. Sí, pero que sea mejor. Sí. Para que recargasen las habilidades más rápido. Sí, porque la primera, bueno, no importa. Pero luego ya quitando de la... Sí, de la segunda para adelante. Las bajas por tiro a la cabeza aceleran la recarga de las habilidades. Entonces vamos a hacer esto, hasta llegar a salvaje. Sí, ya está. ¿Ya la has subido a tope? ¿Es posible? Ah, vale. No, no, faltan dos. ¿Qué iba a decir yo? Tío, no daba puntos. Pero sí, eso es lo siguiente, que hay que subir a tope. Es que parece que no, pero luego si recarga más rápido, podemos usar más cosas. Sí. Las minas y todo. Minas, tiri. ¿Dónde está el barro? Y aquí estamos con los Uruhai y todas esas cosas. Vamos allá. Ah, vale. Se ha guardado, así que mala señal. Es increíble que Elena y Doros para que sobrevivieran a esto. Echemos un vistazo, a ver si encontramos explosivos. Hacemos una apuesta, que vamos a tener que disparar aquí. Intento no hacerlo. ¿Tú crees? Ya. Pero quizá quede una parte de ellos que siga siendo humana. ¿Qué sabes? Una chispa. No queda nada humano. No. Limita teras. Preparando al campo de batalla. Es que me he imaginado. Yo recuerdo que la última vez esto se caía. ¿Dónde hay que ir? No señal a ningún lado. Eso o al volver, para salir, eh. Porque por aquí... Mira, por aquí. Aquí veo una bajada. Sí. Aquí una puerta. ¿Y armas? Aquí. Quedamos mina por explorar. Que va a ser para salir, ya verás. Así que mira, es bueno que haya tirado esas cosas porque nos van a servir de tu altura. Bueno, ¿qué es eso que suena? Hostia. De un golpe. ¡No! 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 ¡Otra vez no! Sácame de ahí. Hostia, a mí ni oscura, ¿eh? Mira por mí otra vez. Me va con... Joder, qué pesado con comerme. Los pequeños. Los monos me han matado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me han lanzado la cosa exacta. ¡No! ¡Derribémoslo! ¡Lancha una defragmentación! ¡Granada va! ¡Bomba va! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Te tengo! ¡Muerto! ¡Muerto! Ahora cubramos las zonas con los monos. Sigamos buscando. Algo me dice que ese taladro enorme funcionaba con fósforo. Vale. ¿Y? Así que si expones el fósforo al oxígeno o al agua, aprende. Eso podría resolver el problema. El hielo. Pues cojamos lo que quede. Ay, Dios mío. Ahora hemos hecho súper fácil. Sí, ahora sí. Ahora ha sido como si lo hubiéramos hecho la primera. Jack, un pulso. Vale. Jack, tú llevas el fósforo y nosotros... Bueno, podemos dedicarnos a mirar cómo lo llevas. Pues bueno, para variar por una vez haz algo. Pues... Vamos a fundir el hielo, ¿no? ¡El hielo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aún no hemos acabado! Jack, protege el combustible. Si está ya, nosotros también. ¿Disculpa? Joder, he disparado a cajarro y le he pegado en la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo? He disparado a cajarro con el franco y le he dado en la cabeza perfecto. Joder, que bien. Ah, encima... Iba a decir, más cerca. ¡Aún lo hemos acabado! Jack, protege el combustible. Si está ya, nosotros también. ¿Disculpa? O sea, que a Jack no le podemos decir que vaya para adelante. No. De hecho, no podemos hacer mini vidas ni nada. ¡No, no, 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 no! Caprón, ¿cómo ha ido por Jack? Tampoco le podemos pedir que vaya a buscar nada. ¡Hostia, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, ya no puedo disparar más desde aquí! ¡Dale, ya no puedo disparar más desde aquí! ¡Qué horror, no muerda esto! ¡Vale! ¡Lo te he dejado ahí para ti! Sí, sí. Ahora vienen los monos, eh. Cuidado. Ya. Además han venido por el lado que... ¡Estas sillas están hueadas! ¿Qué sillas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué sillas? ¿Dónde estás? No, yo no veo nada. ¿Dónde estás? No, yo no veo nada. ¿No? No, aquí yo no veo. ¡Qué bueno! No, no veo nada. Realmente no veo nada. Igual porque yo no las tengo. Probablemente. Estaban dando vueltas tres sillas a la vez, como si fuese un poltergeist. No sé si es por aquí, eh. No sé si es por ahí. Sí, va a ser para ir por la mina. ¿Por qué que si hemos salido? ¡No nos lo pondrán fácil! ¡Llanzouré de fragmentación! ¡Muérate, cabrón! ¡Muérate! ¡Tengo otro! Perfecto. Vale. Ya estamos en la mitad. Queda al final, creo. ¡Vamos, ayúdame! ¡Vamos, Jack! ¡Venga! El problema es que tengamos que protegerle otra vez en la misma zona Por el puente, ahí, ahí delante Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete En cuanto he oído el uuuh, he dicho uuuh, ese es fuerte A un uuuh, he Ya para la vida Como salga un nascu ya me río, he Oye, pues igual a salir y no nos hemos dado cuenta Se han equivocado de juego Tenemos un espion Venga ya No Me 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 Vale, perfecto. Sí, vayamos a través de ese tren y salgamos de aquí. Estaba teniendo problemas con los malditos minions que te quitan un burro de vida cuando estás cubierto y saltan encima tuyo, un burro de vida nada más. El puente no nos vale, hay un tren que lo bloquea. Pues buscaremos otro camino. Sí, así es. No puede ser por ahí, por ahí hemos venido. ¿Tío? Se ha cortado, ¿eh? Ah, ¿se ha cortado el disco? Sí. Ah, vale, vale. No sabía. Sí, cuando he visto que no hablábamos nada ninguno de los dos, he dicho que se ha ido. Vale, perfecto, vamos a ver. Eh, que no sé para dónde ir. O sea, no sé por qué. Han dicho que no se quede en el metro y... Pero por ahí abajo ya hemos ido. Eso me extraña que por aquí... O sí. Venir aquí ha sido toda una experiencia. Pues me parece que ya se están acumulando. No dejo de pensar en esa pobre gente de la mina. Lo que dijiste en el video. Tenías vada. Deberíamos haberlos encontrado. Sí, pero tú también tenías razón. No se puede ayudar a quien no se venga. ¿Como JD, por ejemplo? Uh, sí. Como JD. ¿Creéis que algún día volverá a ser el mismo? No lo sé. Eso espero. No lo estoy. Me iba a decir, como que me estoy perdiendo un poco, ¿no? Ahora no. ¿Por dónde estás? Ah, por detrás tuyo ahora mismo. Ah. Por eso lo he dicho. Como que me estoy perdiendo un poco porque tú estás ido para la derecha, y no sé... No, pero yo es que he venido a por el arma este que he encontrado. Ah, mira que bien. Vamos, aquí arriba. Que es un hacha. Que es un hacha como arma. Será súper efectivo. Dame, dame. Será súper efectivo. A mí, de un golpe me matan. Sí, tiene un hacha, seguro. Jack. ¿Vas bien con el fósforo? Me alegro. ¿Lo ves? Te está empezando a caer bien. Jack es bueno. Me está petardeando porque está cargando todo armado. ¿Eh? No, pero ya no. Ya no. Sin ti, esto habría sido. Bueno, mucho más difícil. ¿Eh? ¿Me estás dando las gracias a mí o a Jack? ¿A Jack? Claro. Pensaba que era evidente. Ja, ja, ja. Vale. Me parto. Movimiento. Bien, vamos. Pues ya te digo que lo del petardeo me jode porque yo no lo escucho, ¿sabes? Solo lo escucha... Lo deberías de escuchar tú. Él cree que puede servirnos con el hielo. No, no, pues se escucha perfecto. Él sabe que nos servirá con el hielo. Me alegro. Oye, el hielo no va a irse a ninguna parte. Podemos explorar un poco más. Vale. Toma nota. Joder, tío. Ahora hablas como Marcus. No, Marcus diría. De acuerdo. Lo tendrán en consideración. ¿Ves? Hay una sutil diferencia. Muy sutil. Sí. Ya hemos mirado todo, así que... Sí. Pues lo que digo, una putada por eso. Porque yo no escucho cuando hace eso. Yo estoy grabando y si él lo hace, lo hace. Y solo me entero cuando edito. Pero es muy molesto para la edición. A veces no se ven los picos. Después de atravesar el hielo, volver a subir va a ser complicado. Pues habrá que hacer algo con eso. Buena observación. Luego, si eso... Te pongo un ejemplo para que veas hasta qué punto es. Vamos a darle caña. Un ejemplo rápido. Vale. Y... Y tú me dices si eso... Si eso es molesto o no es molesto. Igual tú me dices, eso puede ser por algo. Pero bueno. Yo he pensado que igual es un poco de polvo. Por eso usé el fish fish. Bueno, vas a abandonar el valle y no podrás volver. ¿Le doy a seguir o volver? Yo creo que seguir, ¿no? Hemos mirado ya todo el mapa. Sí. Yo le daría a seguir también. Si se ha olvidado un coleccionable, pues no ha sido cosa de él. Oye, espera. ¿Qué? ¿Dijiste que eso...? Se llama fósforo. Bueno, es igual. Que se alimenta de oxígeno y de agua. Sí. Sí. Y vamos a exponerlo a un montón de hielo, que es... Oxígeno y agua. Sí. Irá bien. ¿En qué te estás basando? ¿En qué te estás basando? Termodinámica. Termodinámica. Cinética de reacción. Cienética de reacción. Avisadme cuando se haya acabado la clase de química. Todo va bien. Todo irá bien. Todo irá bien. Pues ahora sí que se escucha eco, ¿eh? En tu habitación, ¿eh? Vamos, vamos. ¿Dónde estás? Sí, sí. Ahora sí que se escucha el juego. Vale, le voy a poner el micro de este otro lado, a ver si... Tiene miedo. Eso es como la... Con seguridad. Eso ha sido in-game. Jajaja. Sí. Te lo dije. Te lo dije. Qué mierda. No, 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 no. Te iba a decir, ahora sale... Sale King Ghidorah. Dios, quiere cargar tan rápido que se me ha petado. Te iba a decir, ¿dónde estoy? Porque no veo nada. Es otra torre de radio. El laboratorio no estará lejos. El laboratorio no estará lejos. ¿Estás bien, Jack? Sí, Jack. El vuela. No, no tienes por qué decir la verdad. Dios. Ha sido una de esas escenas que salta de cinemática a pantalla y vamos... ¿Has escuchado la voz? El petardeo más gordo del mundo. ¿Estás escuchando eso? ¿Cuál? ¿Ocultas la verdad? Ah, joder, qué susto. Yo digo, ya está sonando el pitido. ¿Por qué te resistes? No, no estoy escuchando nada. Vale, pues es lo que le están diciendo en la cabeza de la chica. No puedes vencer al enjambre. No pueden vencer al enjambre. Del, ayúdame. No, no, no estoy escuchando nada. Tú primero. Estoy justo detrás. Ya casi estás, hija mía. Vale, aquí igual te va a dar, seguro. Sí, resta de luchar, el dolor no se estará y... Alucinación. Sí, yo estoy hablando con mi egoísmo. Estoy pasando. Le he clavado el cuchillo a alguien. Estás de rodillas delante mía. Oye... No es nada. Me alegro, porque lo hemos encontrado. Vamos, ahora hay que conseguirlo. ¿A quién le has clavado el cuchillo? A un guerrero. No sé. De... no sé quién es. ¡Hostia! ¿Gerrero o una granada o no? No, ni idea. ¿Has encontrado algo? Ya con pulso. Esto va a ser destruido, ¿no? Vale. Sí, seguramente. Pone en amarillo, pero... He encontrado el otro. He encontrado el otro. Un generador, he encontrado el otro. Pero yo no... Ah, vale. Ahora hay que usar igual... Mejoras, mejoras. Vamos a ver si puedo mejorar algo. No, todavía no. Jack, trampa eléctrica. Hay que usar la trampa eléctrica. Hay que usar la trampa eléctrica, ¿no? Mierdas, se han escapado algunas. Debe de haber otro generador por aquí. Eh... ¿Dónde tenías el otro generador? Hay que usar la trampa eléctrica. Eh... Sí, ahí. ¿Dónde vas tú? Sí. Me voy a esta lado, ¿no? Ya te digo yo que un puñado de científicos renegados no construyeron esto sin algo. ¿En qué zona? ¿Dónde estás tú ahora? Sí, donde estoy yo ahora, pero... ¿Para dónde? Jack, un pulso. C***o. ¿Estás en el generador? C***o. Ejecutad. Podemos sacar. He encontrado un coleccionable en el suelo. Vale. No ha sido muy buena idea. ¿Por qué? Porque se me ha quedado parado delante de las torretas. Eh... Hostia, lo digo en serio, ¿eh? No veo... No veo... Vale, ha funcionado. ¿Estás lista para descubrir la verdad? Más que lista. C***o. Pero no estaban aquí, como habías dicho. Hay una gran diferencia entre este lugar y Newhall. Vale. No. No les preocupaba que les encontrasen. Yo estaba allí, allí. Ah, yo es que he ido por ahí. No, no. Por ahí hemos vuelto. No. Hemos venido de... De un sitio que se cerró. No. El suelo del supersoldado. Muerte la mano ahí. A ver. Vale. ¿En serio? Mierda. Uff, me ha pinchado. ¿Y te pones así? ¿Por un pinchazo? Soy muy sensible. Para entrar se requiere la identificación adecuada. Acceso denegado. Buenos días. ¿Qué? Ah, sí. Niles. ¿Eres tú? Para entrar se requiere la identificación adecuada. Identificación adecuada. Bueno, por intentarlo. Pero será muy doloroso. Hostia, es una buena manera, ¿eh? En vez de retinas y... ADN. Del dedo. Sí. Acceso autorizado. Hombre, armiento la otra vez. Bienvenida a casa. Bienvenida a casa. ¿Os importaría seguirme? ¿Te importa explicar ese bienvenida a casa? ¿De verdad necesita explicación? Creo que prefiero al mierdas de Niles antes que a esta basura críptica. Ah, veo que habéis conocido a mi muy inferior creación en New Hope. Por aquí, por favor. ¿Pero qué? Aquí hace un frío que pela. Cienos, parece que algunos de nuestros cryojets están averiados. Debería haber un fallo en el sistema. No me digas. Está claro que no podemos seguir mientras no estén desactivados. ¿Seríais tan amables? Es probable que los cryojets usen la misma energía que las torretas. Busquemos el generador. Buena mejora. Bien. Si estamos yendo despacitos, tiene que haber coleccionados en alguno. No. 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 Vale. Era por probar, eh. Era por probar a ver qué pasaba. O sea, no era porque me quisiera adelantar. Quería probar ya que estaba hecho. Sí, lo sé. Lo querías probar. ¿Qué quieres decir? Que lo querías probar, nada. No estoy pensando que querías adelantarte. No, no. Lo estoy en serio. Me ha dado curiosidad de saber si era agua o qué era. ¿Qué es? ¿Nitrógeno líquido o algo por el estilo de esto? Algo será, algo de eso será, sí. Me ha dado curiosidad, he dicho, ¿cómo será la muerte de esto? Antes de que David se muera. Mortal Kombat. O sea, estaba pensando que este tío se parece un poco al Kratta, ¿sabes? Vaya. Mira, me había quedado como era. No, mire, basura. ¿Te importaría explicar qué es todo esto? Ah, no son más que los restos de un viejo accidente industrial. Estos tanques son los mismos que New Hope. Sí, me di cuenta. Ah, sí. Mi trabajo allí comenzó con la intención de curar niños enfermos con pulmón negro, pero se convirtió en algo más importante. La CGO quería medicinas. Yo le di un dioses. Bueno, es agua pasada. Un robot con aires de superhéroes. No pasa nada. Sabemos cómo termina ese tipo de cosas. Pues no terminan nada mal. ¿Nada mal? No. No. No terminan nada. Terminan muy bien. ¡Guau! ¿Cuántas mejoras? Cinco mejoras. Bien. Ya podemos aumentar más el nivel de esto. Ya está. Ahora queda uno de 16, creo. Sí. La de 16 va a ser buena. Tenemos tres. ¿Estás con él? Sí, estoy con él abajo. Apresurados. No sé por qué me da que nos va a hacer lo mismo. Vamos a tener que correr, Agustelo. Por favor, por aquí. ¿Por qué viniste hasta aquí después de que la... Yo creo que los tubos estos van a salir y tenemos que enfrentarnos a ellos. Tengo un lugar para seguir trabajando en paz. Son haunters. Tu familia no pudo construir estos haunters. Estoy seguro de que hay una autorización para conocer esa información. Vamos a menos. Ahí va, que se puede ir por ahí. Yo pensaba que no, eh. Fíjate. Yo también pensaba que no. No. Es que se dan un aire a los haunters, tío. En vez de que, bueno... Le quitas la cabeza y le pones la boca en el pecho ahí. Tened la bondad de manteneros cerca. Por algo, soy vuestro guía. La próxima zona es fascinante. El camino hasta el éxito se construye con fracasos. Aquí tenemos algunos de nuestros especímenes más inestables. Ese éxito del que hablas, ¿cómo lo conseguiste? Pues con la hija de un minero. Era resistente al envejecimiento y la enfermedad. La criamos como una de nosotros. De nosotros, de nosotros. Nada, me da que tú eres un experimento, eh, eh, tío. Así que... Como empieces a hacer algo raro, ya sabes. Tiro en la cabeza. No, no. Ah, puede que esto resulte especialmente interesante. Vale, cinemática. ¿Qué es? Este es uno de nuestros primeros híbridos sanos. ¿Híbrido? Es un locust. Sí, es lo mismo. En las instalaciones anteriores tuvimos problemas con la estabilidad genética. Los híbridos estaban desequilibrados y estériles. Lo que suponía un problema. Pero los locust son distintos. Los híbridos. Muy controlables. Soldados perfectos. Y además son capaces de reproducirse. ¿Por qué eran distintos? Sus células. Verás, los hijos de los mineros de emulsión aportaron un depósito genético maravilloso. Igual que las criaturas de la hondonada. ¿Y toda la investigación? ¿Está aquí? Por supuesto. Oh, mierda. Eh, eh, Jack, Jack, ven. Necesito que descargues lo que hay en esta terminal. Joder. Prefiero no saber qué significan estos nombres. Pero cuando se hizo patente la magnitud de la inmunidad genética a la emulsión de un niño en especial, nuestro trabajo comenzó a despegar. Por favor, continúas. Bueno, o tú o la madre, una de dos. De mira, a quien vosotros llamáis. La madre. ¿La cruzasteis con los Sayers? No fue tan horrible. Sus células madre eran altamente compatibles con el ADN de los Sayers. Pero subestimamos muchas cosas. Entre ellas, los instintos mataron a la amiga. Adivinaré. Hizo que sus hijos os masacraran. No, no, no. Bueno, sí. Pero me refería al sentimiento de protección hacia su hija. La pequeña reina. Tu madre. ¿Qué? Es un libro de Sayers. En absoluto. Tu madre nació aquí mismo y fue tu padre el que nos la arrebató. Y eso provocó la rebelión de la joven Mira. ¿Por qué me cuentas esto? Tienes muchos dones que todavía no comprendes. ¿Qué ocurre? Si se entera, te matará. Todos lo harán. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Pero bueno. ¿Por qué has venido conmigo? ¿Qué te ha contado J.D.? No voy a hacerte daño. ¿Ah, no? Quizá deberías. O quizá yo debería. Sin duda, eso rompería el vínculo entre los locustinos. Si se apunta así, no va a acertar. En media cabeza solo. ¿Tu madre? ¿Y qué fue lo que le hicieron a tu madre? En la colmena. La transformaron. La mataron. Yo la maté. Pero ese es el proceso que les permite aprender, crecer. Sin una reina se quedan descarriados. ¿Ves? ¿Ves? Soy un arma. No. ¿Por qué me apunta? No es cierto. En la aldea. Cuando estaba dentro de ese raptor. Yo podía controlarlos. ¿Qué? Creo que maté a Óscar. Un momento. ¿Lo crees? ¿O lo hiciste? No lo sé. No lo sé. Solo quiero... ...sacármelo de la cabeza. Quiero que pare. Vale. Y vas a ponerle fin. ¿Y si no? Pues te borraremos. Y destruiremos toda tu preciada investigación. Entonces, permitid que os ayude. ¿Y se supone que debemos fiarnos de tu buena fe? Podéis fiaros o no fiaros de quien queráis. Pero dime algo. Tu madre y la colmena, ¿ella resistió? Por supuesto. Eso me temía. La joven Mira no necesitaba una incorporación tan burda. Venga, a ver. Ponte aquí con los soldados. Tiro en la cabeza y limpio y seco y pa... Ya está. Y ya acabó el juego. Fin del juego. En las cosas, huyó con la pequeña reina. Porque ya no creía en nuestro trabajo. Mira sabe a dónde la llevó. Le dije a Mira que reina había muerto en la fuga. Supuse que eso acabaría con el asunto. Fue un grave error de cálculo. pero parece que tenemos otra avería tal vez podáis encargarlos una pista mira me lo voy vale no se puede pasar por ahí es que te mata te mata la de tres segundos a no ser que el escudo de momento voy a agarrar esto si ahí vale es el escudo hay que usar el escudo y esta tubería no se para que es os importaría seguirme pues no lo sé me la llevo por si acaso ah la has cogido en la tubería si por si acaso para cambiar hacedmelo saber cuando podamos continuar la visita todos estos llevan tubería si si todos estos llevan tubería o se descongelan y hay que empezar a pegarlos así que yo que aguanto más pues me la llevo puedes golpearles con la tubería y romper el no ahora no ahora no me deja hacer nada ya casi estamos tengo curiosidad este lleva es copeta pero yo lo veía diferente los locust ansiaban independencia mira les enseñó el camino siempre he estado orgulloso de mi abuela y aún lo estoy la matriarca se generó con las células madre de tu abuela y ADN de saiyan como como ha dicho una habilidad de mira para comunicarse con los locusts me había parecido que ha dicho y ADN de saiyan y yo pues estamos perdidos te va a volver tonta vas a estar sola así que vale bien no 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 lo harás no me fío ni un poquito de esta lata pues vigílalo pero yo debo hacer esto estoy perdiendo el control no le haré daño a nadie más ¿entiendes? vale ahora estaría interesante que tú mientras estás en ese sitio yo tenga que estar me protegiendo sí, matando a lo que venga así como en Dead Space 3 que hicimos algo parecido eso sí como salgas controlando a esa bestia dos tiros y al cuerpo y se acabó intentaré purgar los sufrimientos sí, más vale acabo de entrar en el subconsciente de ella por ahora veo la cinemática por ahora estás viendo lo mismo sí, estoy viendo al Hulk estás viéndola a ella, ¿no? sí, estoy viéndola a ella y a un Hulk delante tuyo supuestamente sí bueno, más que Hulk eres la abominación sí, también hostia, ya podría ser la abominación tan guapa bueno, eso es Spinete no, no, no eh, ¿está bien? está bien paciencia Kate, Kate estoy aquí bien, es crimen, se ve, se ve me ha hecho gracia porque decía ¡no, no! 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 ¡no! 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 Kate, Kate ¿Estás bien? Sí, sí, pero... Vale, vamos, ya hablaremos de eso luego No, escucha Me utilizó Mi madre Está viva ¿Qué? No era ella, solo que... Sí, sí lo era ¿Dónde está? Cierre de emergencia en vigor Cómo no, me lo imaginaba Mierda, mierda, es que no me cargan ¡Uh! Es una forma de verlo ¡Te voy a matar, joder! Creo que no nos oye ¡Me la suda! Iniciando bloqueo criogénico Abandonen el laboratorio de interior ¿Me estás poniendo las botas con...? Yo los voy a destruir Los voy a destruir porque... Hay que atravesar el hielo No se sabe si... Si van a despertar Exacto No, creo Eh, ¿dónde estás? Ah, estás detrás, mío ¿Por ahí? Pues no O por lo menos no me aparece Eh, escudo Si no levantamos el bloqueo Lo que conseguiremos es congelar ¿Eh? Escudo Sí, sí, sí Ah, no Estos... Están... Están congelados Espera, estos... Ya De alguna forma Mierda Creo que era nice Pues ponle la mano en el escáner Bueno Identificación aprobada Por lo congelado que está No debería, ¿no? Fin del bloqueo criogénico Accidente industrial y una mierda Congeló este lugar Antes de desangrarse Hasta morir Otro honor La matriarca Sí, ahí Hostia Ahora mismo no podemos hacer nada Busquemos a Nair Se ha ido la julka Liberar a la matriarca Ha sido Imprudente Vas a morir Lo cual significa Que nunca podrás contemplar La grandeza de tu madre Transigurada Te voy a matar, Nails Lo que no entiendo Es por qué hemos dejado nuestras armas O sea Eso sí que es algo que no entiendo Bueno ¡Livantémosla! Muy bien Mira, vamos a hacer como Resident Evil 6 Cañón Criogénico ¿Por qué salió con una metralleta? Acabemos con ellos Porque hay metralletas tiradas en el suelo Cuidado, más Locust ¡Suscríbete! 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 Sí, no hace falta que me lo digas dos veces Ahora, primero ya me matan Jajajaja Kate, me explicas de que narices está hablando NICE? Luego, hay que ocuparse de NICE Ningun niño debería jugar solo Es que no mira, si te fijas parece que sale con la metaguetas No, esta es con el de solo, pero... Acabemos con ellos Vamos a ir ganando, aquí Coce, coce No, yo tengo, yo tengo Tierra Bien Gracias Pulso Trampa eléctrica Cabrón ha venido por detrás Vale, ¿te vienes? Si, estoy viendo El problema es que no puedo girar, ahí, estoy detrás de tu hijo Vale, ¿te vienes? Si, estoy viendo El problema es que no puedo girar, ahí, estoy detrás de tu hijo Joder, vaya mierda de darme esta Una metaguita pequeña Y es que mis hijos no van a morir nunca Han sido diseñados para soportar el conflicto generacional Tendrán que aguantar, tendrán que hibernar Pero siempre volverán Ya lo hemos visto antes ¿Qué horas tengo de callarle la boca a ese cubo de basura? ¡Venga! 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 ¡Parece que está despejado! ¡Pues hay que seguir avanzando! ¡Que Niles no escape! No, esa es la intención Vamos por ahí A ver Esa es buena ahora ¿Cuál? Que ahora El suelo Está lleno de hielo Entonces los que van a aparecer aquí Se van a congelar ¿No? ¿Cómo que no? Yo solo lo veo Solo está lleno de hielo Esto ¿What? Está lleno de hielo Te juro por Dios Que estoy viendo el nitrógeno líquido ese Vale, eso sí que es un poco Muchas gracias ¿Yo qué? ¿Qué hielo? Juro por Dios que yo lo veo Cuidado que hay uno con escopeta al otro yo Si alguien me ayuda ¿Qué ha venido por mí? Me estoy desangrando Batalia, tranquilo No, no, tranquilo Así, asomar la cabeza y pegarme un tiro en la cabeza Es que las mierdas estas criogénicas son una cosa Ya Bien, pequeñajo No te voy a decir que no No te voy a decir que no No, claro Kate, vienen más locusts Hay que retenerlos Oye, Jack Date un poco de prisa Kate, Jack abrió la puerta Genial, pero no podemos irnos aún Antes tienen que morir Vale, pues a por ello Mierda, siguen llegando O sea, si yo bajo, me muero Todavía sigues con el nitro rail Sí, lo sigo viendo Lo sigo viendo Qué guay Qué guay dice Vámonos Mierda, ¿no? Claro, o sea Nosotros podemos levantar esta puerta Pero él no Pero él es idiota Vámonos ¿Qué coño es esa cosa? Me he asomado No, no sabe Que puede abrir Pues eso, pues estuviste sin su cabeza No, mira ¿Que lo rompes corriendo? Dios mío Creo que alguien Yo creo que lo ha roto tú, eh Desde su larga hibernación Me pregunto ¿Quién habrá podido ser? Del, prepárate ¡Hostia! Los deformes Lo aguantan bastante, eh Sí, las coquetas Aquí no es No me deja ¡Eh! Un logro Sí Sí Por salvarte De De la cuchilla Bien Para morir, literalmente Bien, mejor Vale Me ha pillado Eh, ayuda ¡Ya vi! Que te ayuda más raro ¿Qué ha dado el logro? ¿No? ¿No? No No sé qué he hecho Para que me diera el logro O sea, me ha dado un logro Y literalmente has ido salvándote Eso está claro Ayúdame a levantar Ayúdame a levantar Esto Ayúdame a levantar Vaya Va a ser congelado Hombre, ya se ve dónde tiene el punto débil, ¿no? No ¿Dónde lo tiene? Espera que me acerco A ver ¿Dónde está? No me lo puedo imaginar No sé No sé No sé de quién era esa mujer Pero estaba llena de ella Yo es que no sé a qué punto débil te refieres La verdad es que no he visto nada No sé Que se ha iluminado a la espalda Ah, puede ser Que se ha iluminado a la espalda Las has matado tú, eh No te ha agarrado No sé qué decirte El instinto de conservación de mis ideas siempre fue escaso Pero os aseguro que de la matriarca no escapa nadie ¿Y por aquí? ¡Ups! ¡Cabrón! Venía por ahí ¿Qué hay? Pues por aquí se ha metido el desgraciado Ha salido aquí detrás Se ha metido... Pero creo que no quieres venir por ahí Se ha metido... Ah, vale, vale Necesitaba el bicho Sin ti no venía ¡Vamos, vamos, vamos! Más granaditas No seas balas, eh Sí Vamos a por aquí Cubo de basura No sé por qué será Punta débil Bala Falta... Un espacio grande Para pelear Lo estamos teniendo, eh Ya me veo Ya me veo Ya me veo Qué va a pasar Cuidado Claramente Mejor no te acerques mucho a él Porque eso es lo que le va a pasar Hombre, yo creo que nos mataría Así también tú morirías dos golpes también O sea, ni que fueras aquí inmortal Hombre, a ver Más inmortal que tú ya soy Pero, o sea... Ya sé cómo se siente En Marvel la gente Creo que el truco será Hacer pisarte entonces al agua Sí Para disparar mejor Qué asco, tío Ya Una mierda ¡Oh! ¿De verdad? No me había dado cuenta Sí, sí Va, va Cuidado, cuidado, cuidado Uy Lo que pasa es que va moviendo los brazos Has querido darle una palmada Y... Sí, la primera sonda Le quitamos mogollona Grita No le gusta nada el frío Dale caña y congélale Vale, va a gritar otra vez Diría que sí No sé cómo está Eh, congelado ahora, amigo Güey Aquí está No me Media ¡Cuidado! ¡Otra vez! ¿Qué tal? ¡Ah! La tercera vez no sé qué es lo que hará, así que... Vine andando. Bien, voy. Esta la matamos. La matamos porque no se para. Vaya, la telemática petardeante. Bueno, matamos al Hulk. Por la Hulk, a lo mejor dicho. Quería mejorar la situación, pero la he empeorado. ¿Seguro que lo que viste era real? Era real. Entonces puede que... No sé, que nos ayude de algún modo. Lo haría, si pudiera. Pero ella ya no es mi madre. Entonces, ¿quién es? La reina. Su reina. Vamos, es hora de irnos. ¿Cuándo se ha convertido este en el rey de Star Wars? Pues... Desde que idearon en el juego. Si de verdad tienen a su reina. Y Nael se acierta con lo que va a pasar. Necesitamos otro plan. Necesitamos el antiguo plan. El martillo del alba. Dios. Intenta. Intenta cargar todo el juego... Y aquí, sí que me está petardeando bastante. La cinemática. Si. Ah, pues está bien yendo bien. ¿Aquí también? No, no, que me está yendo perfecto. Ah. ¿Alguien quiere transporte? ¿Cómo nos encontraste? ¿Crees que te voy a dar una pieza de tecnología única sin seguirle el rastro hasta el mismo centro del planeta? Ya, ya, vale. Y hablando de tecnología, conecta a este esquizo. ¿Encontraste lo que buscabas? Sí. Y ahora hay que matarlo. Ella está... ya sabes, ¿bien? Pues no. Necesito saber algo. ¿Para cuándo estaría listo el martillo del alba? Curiosa pregunta. Ese archivo de datos que encontraste hace meses sobre la URI... ¿Sí? Es interesante. ¿Y eso por qué? Ya lo verás. Por suerte tengo un viejo contacto en la URI. Vamos a casa, Sam. Entendido el guapete. Sí, seguramente que... Seguramente que... Entre que tiene que cargar el helicóptero, los personajes que hay ahí... Me da que por eso voy a quitar arriba. En la cinemática. Unas semanas después. ¿Qué ha pasado? Aquí me está pasando lo mismo. Incluso el sonido se ha... Incluso el sonido ha pitado porque... No carga la velocidad del avión. Estoy matando. Yo creo que este va a ser... ¿Eh? Otro... Otro espacio grande. Otro acto, seguramente. Siempre. ¿Ah, sí? ¿Dónde lo ha puesto? Al principio. Y de hecho no lo has estado. A mí no me ha cargado. Vas, garera independiente. Lo que pasa es que la URI tuvo la oportunidad de ocupar... No, mejor dicho... De liberar estas gloriosas tierras. Vale. ¿Recordáis que os dije que ahora aquí solo viven unos pocos nómadas cabreados? Este es Garon Paddle, el más nómada y cabreado de todos. ¿Este es tu viejo contacto de la URI? Hay dos cosas que no me gustan de ver. La CGO y los niños. Y tú me traes ambas. Pues a mí no me gustan los viejos y los desiertos. Y mira, aquí estoy. Esa armadura más redondada no puede estar. Sí, de verdad. Que también es otra cosa. Tu cinemática está tres segundos a levantar la mía. Cuando te empiezan a hablar y van a terminar, yo empiezo a hablar. Yo veo el futuro. Creo que debemos volver a reactivar el sistema y sacudir al enjambre en su casa. Si la URI tenía satélites durante las guerras, ¿por qué no los usasteis? Porque los políticos querían un armisticio. Y lanzar esos satélites habría significado un siglo más de guerra. Aún así, algunos de nuestros militares lo intentaron. Y consiguieron provocar una pequeña guerra civil, de hecho. Conocemos el plano de este cosmólogo. Es que no... Es que no... Quizá en el hangar de cohetes. Aquí. Y las llamaradas son muy fuertes para sobrevolar ese desierto. Ahí es donde entra tu esquizo. ¿Sabemos si esos satélites siguen funcionando? ¿O si van a ser compatibles? No lo sabemos. Y ahí es donde entras tú. A no ser que seas un idiota. O un cobarde. ¿Jugamos a un billar? ¿Jugamos a un billar? ¿Vamos a hacer una cosa? ¿Vamos a hacer una cosa? ¿Cuál? Que no sé cómo vas a formular. Voy a terminar aquí... Joder, tres horas. Voy a terminar aquí el grabado. Porque como hemos terminado de capítulo... Jajajaja. Jajajaja. ¿Qué sea el momento de que me digas que diste en la máquina? No, es lo que... Es... Es lo que sentí. Vaya, hombre. Ahora tienen una reina. No pararán. Porque está en cinemática. Mira, ya la voy a despertar. Tengo que pararla. Ya, pero esto no es solo cosa tuya. Venga, vamos a ver, a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!